Buenos días, me llamo Yulia Nóvicova y hoy os quiero presentar la decoración que he realizado para la revista NAL Design. Hoy voy a realizar la mariposa con la técnica de acuarela con esmaltes inintermanentes. Y vamos a utilizar colores neones, gel paint negro y también finalizador sin exceso pegajoso. Primer paso, cubrimos la uña con color camuflaje y criamos el cuerpo de la mariposa con gel paint negro. Paso número 2, con gel paint blanco criamos el fondo de las alas de la mariposa. Paso número 3, utilizamos esmaltes inintermanentes para hacer el difuminado de los colores en las alas de la mariposa. Es muy importante cuando aplicamos los colores en las alas, no secarlos, porque vamos a difuminarlos con finalizador sin capa de dispersión. Después del difuminado, vamos a perfilar las alas de la mariposa con gel paint negro. Y vamos a hacer también las líneas decorativas dentro de las alas. Siguiente paso, hacemos puntos blancos con gel paint en las esquinas de las alas de la mariposa. Paso número 6, finalizamos la uña y realizamos elementos decorativos encima del finalizador, creando un poco de relieve con gel paint. Y también, si os gusta el efecto de arena, también podéis, antes de secar gel paint, aplicar el polvito para crear más relieve. La técnica es muy práctica y muy fácil y muy rápida para el salón. Espero que os haya gustado y la utilicéis en vuestros trabajos. Os deseo muchos éxitos, mucha creatividad y nos vemos pronto.